Y muy buenas a todos, aquí Carl Lenz, desde Very Hard, Social Gaming. Y muy buenas a todos, aquí estamos de nuevo, un día más seguimos vivos, un día más seguís vivos, y eso es lo más importante. Y nada, vamos a continuar con Bannerlord, a ver si conseguimos aprender a jugar este juego en condiciones, porque de momento somos muy paquetes. A ver, 8.45, 8.54, pues venga, aquí. Estamos muy paquetes porque como tampoco sabemos muy bien cómo va la cosa, pues hay que aprender, hay que aprender. Vale, parece que todo se ve, parece que todo se oye. Sí, parece que sí. Bueno, pues volvemos a nuestra pequeña bichia, donde todavía no tenemos muy claro cómo funciona la movida. Barriles en rojo. Se duplica en invierno. Vale, pero ¿qué significa el barril en sí mismo? Son dos meses. Sí, dos meses, ¿no? Y que es el problema, el alimento. Vale, pues a ver. No tenemos el campamento de caza, lo tenemos en el límite en 10, ¿no? Vale. Un cosito de arcilla, arbustos. ¿Dónde teníamos lo de las vallas? Campamento de caza, que momento maderero. Es que ahora no me acuerdo. Aquí, almacén de vallas. Vale, está la música un poco alta para mí. Para vosotros tal vez no, pero para mí sí. A ver, no recuerdo muy bien. Vale, teníamos una familia libre, las siete están asignadas. En principio no tenía mucho más que hacer. Nada, que sigan trabajando. ¿Cómo estamos? Tenemos madera, tablones, piedra. Estamos intentando hacer esto, ¿no? Para poder hacer esto. Aprobación. Sin hogar, menos uno. ¿Cómo que sin hogar? ¿Quién no tiene hogar? Uno, dos, tres, cuatro, cuatro, ocho. Si hay casas de sobra, ¿cómo que no hay hogar? Estos árboles yo no sé si molestan o no. La movida. Vamos aquí al mercadito. No sé, en principio tenemos que conseguir comida básicamente, ¿no? Pero... Se aproximan saqueadores. Ah, bueno, esto era lo de la movida hasta de los lanceros. Vale, vale. Vale, vale, vale. Pues... Transportando, recolecto, recogiendo con una... Tengo a dos recolectando. Limitar área de trabajo, eliminar área de trabajo, limitar área de trabajo. Ahí. Vale, chavales. Esto acabo de descubrirlo ahora mismo. Vamos a meter comida en general, ¿no? Y luego los almacenes son este, que está bastante lleno, y este, que está bastante vacío. O sea, tenemos un espacio sobre. Vale, luego tenemos la alquería, tenemos esta movida, que está cultivándose. Siembra, cultivo y cosecha. Vale. Pues yo que sé, dale, 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 ¿cómo era? Para acelerar aquí abajo. Dale vida. Porque realmente ahora mismo no sé muy bien qué tengo que hacer. Necesito comida, pero ya está. O sea, no... Tengo muchas más opciones. ¿Qué mes estamos? ¿Con qué estación, mejor dicho? Inman Road reclamada. Bueno, sí, está claro que a nosotros nos van a machacar. Eso es una cosa que tengo muy clara. Eh, mira, peña, trabajando. A ver, ahí dándolo todo. A ver si vienen más familias. Tengo cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve y diez. O sea, tengo para diez familias. Realmente hay espacio. Luego esto supongo que se podrán subir de nivel y movidas así, ¿no? Construir una ampliación, ¿ves? Vale, las ampliaciones. Vamos a empezar por esta aquí arriba. ¿Qué es una ampliación en sí mismo? Cultivo hortalizas. Vale, hay que labrar y cultivar terrenos. Gallinero, genera una cantidad pasiva de huevos. Corral, genera una cantidad de pieles. Oye, pues mira. Un gallinero. 25, ¿qué es esa movida? Es una bolsita encima. ¿Qué es ese material? Una bolsita. Esto, riquezas. Puede ser. Se sube con riqueza. A ver. Sí, se sube con riqueza. Pues mira. Pues nos hemos puesto ahí para tener un poquito más de comida. Dos gallineros. Ya el resto de cosas, nada, ¿no? Bueno, esto es personal. No hay residentes. Taberneros. Amigos, hostia, que esto realmente... Hostia, que esto tiene todo el sentido del mundo ahora. Estoy pensando que las familias estén colocadas de tal manera que estén cerca de su trabajo. Porque eso, quieras o no, es microgestión pura y dura. Cosa que no voy a hacer de momento. Porque yo lo que quiero es aprender a grandes rasgos. Me he enredado la gramada. Que sí, muy bien. Sober the claim on the battlefield. A ver si esta no es la mía, ¿no? ¿Qué más me da? No, yo no quería hacer eso. Yo no quería hacer eso, tío. Espérate, voy a cargar otra vez, tío. Porque no, 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 yo no quería hacer eso. Pero que era el único botón que estaba activo. Por eso le da... A ver, si no me das otra opción, yo quiero quitar el cartel ese ahí. Fuera, fuera, fuera. O el día que tengamos caballeros y movidas, qué guapo. Vale, vamos a ver. Pues entonces vamos a hacer lo primero de las gallinas del tirón. Por lo menos una. Tenemos unas gallinas aquí de lujo. Y el otro lo podríamos poner, por ejemplo, esto. Pero es que esto da piel. Es que tampoco te creas tú que... Vea, no me voy a gastar más dinero. Habíamos hecho que esta gente viniera aquí. Vale. Y qué más, qué más, qué más habíamos hecho. No, habíamos hecho mucho más. Hacia habitable más uno, efectivamente, claro. Dale, vida. A ver, podemos hacerlo de la microgestión. Primero terminame de construir eso. Vale, ya lo has terminado. No, todavía no. No. Mira, nivel uno en construcción. Por ejemplo, ¿estos quiénes son? Esta gente, ¿qué es lo que hacen? Transportando, esperando, taladores. Estos son taladores. Claro, y entonces, por ejemplo, los taladores... Bueno, es que tenemos muchas cosas para hacer. No lo voy a hacer. En el futuro, en otra partida, a lo mejor me fijo más en eso. Pues realmente, a ver, si tiene sentido. Por ejemplo, los que trabajan en el almacén. Bueno, no tenemos nadie trabajando en el almacén. No sé. Esta familia tiene un puesto en el mercado. Vale, ¿y quién es esta familia? Germán, Ana y Bartolmes. ¿Y eso es donde viven? Es que... No sé... Mira. Bartolmes. No, pero es Hans y Bartolmes, pero no la de la otra, ¿no? Nada, que anden, tío. No se puede quitar de alguna manera, que la... Sí, sí, que se la quede. A mí me da igual. Alimento. Tenemos ocho vallas. Que tenemos una mierda, es verdad. No deberíamos dejar de hacer tablones, que tenemos muchos. Que se hacen aquí, ¿no? No es toda serradera. ¿Esta es? No, ¿cuál era? Ahora ya no sé cuál era. Este es el que hace los tablones, la serradera. No tengo a nadie asignado, de todas maneras, así que... Nada, necesitamos crecer. No pase tiempo, venga. Tablones. Aparte es que todavía no sé muy bien para qué sirve cada cosa. O sea, no sé qué... Ejemplos, tablones. Mira, serradero es. Cabaña de reforestación monosa. De momento, campamento de caza. El moción de valle. Campamento de caza, sí que tenemos gente, no sé. Vale. Habría que hacer a lo mejor una segunda de estas. Reubicación gratis. ¿Qué puedo reubicar? ¿Cómo se reubica? Amiga. Vamos a poner ahí. Tiene más sentido, ¿no? Tarde en menos. ¡Hala! ¡Dale! Igual que la movida de caza, claro, tiene que estar aquí, pero básicamente porque... Se ha testado un ejército bajo las órdenes de otro líder. A ver, vamos a ver cómo va la cosa por el mundo. A ver, ¿nosotros dónde vivimos? Nosotros somos aquí. Y estos están por aquí arriba, vale. De momento... Si es que esta partida es de prueba, o sea que... No pasa nada si nos machacan. ¡Dale! Vamos a seguir viendo aquí más cosas, ahí. Campamento de cincelados. Trabajadores buscan piedras, tal, bueno. ¡Eh, espérate! ¿Qué tenemos sin asignar peña, tía? Ah, porque ha venido una familia nueva, vale. He hecho un toxinas, tía. A ver... A ver... Pues quiero que se vengan a la casa de vallas, tía. Venga, construyete. Tengo prisa. Nuevas compañías de mercenarios disponibles. A ver, aquí quiero que haya... Una familia. Ah, bueno, claro. Claro, claro. No es que haya ganado una familia. Es que es la de antes. De hecho, podríamos poner hasta una casa por aquí. ¿Se estamos dando una nueva familia? ¡Eh! Ahora sí, ahora sí. Ahora sí tenemos una nueva familia. Pues la quiero aquí también. Porque caza... Estamos 10-20, pero vaya, sí que podemos coger bastante. Vale, ¿qué más? Pozo minero. Esto ya nada. Siguiente. Granero. Ya tengo uno. Almacén tengo dos. Casa de posta. Casa de posta. Entre región y otras. Bueno, eso de momento... Amarradero. Amarradero es este, ¿no? Esto no se puede subir de nivel o algo. Comprar otro buey. Mejorar un establo pequeño. Tenemos tablones, ¿no? O sea. Eso por un lado. Señorío. Pozo. Taberna. Permita. Me voy a ponerle, yo creo que ya, iglesia, ¿no? A esta gente que yo creo que en el medievo... Sabemos que... O sea, también tenemos fosas fúnebres. Ahí, yo creo que ese es el sitio perfecto. Luego uno de los que recogen vallas se va a dedicar a eso. Vale, bueno, a ver, ¿qué más? Cosa fúnebre, tal, tal... Terreno, alquería, pastura... Tú tampoco estaría mal hacer uno de estos. Tenemos aquí detrás, justo de donde está la alquería. Voy a poner hasta... A ver que el cartelito molesta, ¿eh? No veo un mojón. Esa va a ser mi zona de ganado. Pero supongo que también hay que ponerle exactamente, o movidas, ¿no? Una granja ovina. Con esta lana, no sé qué, no sé cuánto. Pero esto dentro, no, esto sería fuera, ¿no? Vale, pero... En principio es que no lo sé. Horno comunitario. Horno no tenemos, ¿no? Son dos tablones. ¿Cómo estamos de...? Tenemos 32 tablones. Vamos a poner un horno comunitario. Lo que pasa es que estoy... Miendo demasiadas cosas. Dale. Vayan construyendo. Porque alguien va a tener que encargarse de la iglesia, pero alguien se va a tener que encargar de la pastura también. Así que primero le daremos fe y luego comida. Eh, ya tenemos más comida. Bien, bien. Es verdad que hemos puesto aquí lo de los pollos, ¿no? Sí, sí, tenemos ahí gallinicas. Pues voy a hacer lo mismo aquí, ¿eh? Un poquito de comida siempre viene bien, ¿no? Vale, señoría de nivel 1 completado. Vale, ya tenemos las gallinas también. Bien, bien, más comida. ¿Cómo va? Todo va lento. El problema es que ahora tenemos demasiadas cosas y probablemente muchas de las cosas que tenemos no las necesitamos. Por ejemplo, tenemos aquí un horno. Tenemos aquí sacando gente piedra que nos vamos a mandar a coger madera. Ya tenemos uno recogiendo madera. Pues... Pues leña. No, leña tenemos también de sobra, yo creo. 129 es bastante. Pues... Vamos a meter aquí en la ermita de madera, ¿eh? Lo que pasa es que le queda todavía. Venga, sigue trabajando mientras. Las inclemencias meteorológicas han dañado nuestras reservas. ¿Cómo? Pero si nosotros tenemos todo protegido en almacenes y movidas, ¿no? Porque estos almacenes son muy cutres. Mejorar almacén grande. Almacén... Almacén. Almacén grande. Es el establito este. Comprar otro buey. No tengo pasta. Vale, tenemos una nueva familia. Y ya habría que construir más señorías porque si no no va a venir gente. Así que lo primero... Hazme casas. Y podemos hacer una pequeña movida residencial por aquí, por esta zona. Y así hacer que los que vivan por aquí sean los que tienen que ver con las cosas de por aquí, ¿no? Yo qué sé. Vamos a empezar por aquí, mira. Espérate, esto son... Sí, son señorías, ¿no? Uy, esto qué raro ha salido, ¿no? Dos limitadores, cuatro, cuatro. Mira, así está mejor. Acá atrás. Todo eso, así. Que haya casas de sobra. Y ahora dale caña. Que lo que queremos es crecer. La iglesia ya está, ¿no? Pues venga. Méteme aquí una familia. Ya. Mira cómo trabajan. Mira cómo trabajan. Son unas máquinas. Me voy a dar una vuelta. Chavales, ¿qué andáis haciendo? Me puedo correr y todo. Tiene agua porque pudieras luchar. Vale. Soy vuestro jefe y vosotros no lo sabéis. Rinde pleitesía ante tu amo. Rinde pleitesía. Oh, me atraviesan. ¿Se puede entrar en la iglesia? ¿Se puede entrar en la iglesia? No se puede. Hey tío, déjame entrar en la iglesia, tío. Yo quiero verla por dentro. Eso no está implementado todavía. A ver, mercadito. El mercadito es un mojón, porque es muy pequeño, pero bueno. Mira, hay tres personas. Quiero un jamón. Qué guay. Vale, salte. Acelera, venga. Ya hemos hecho el tonto. Recursos están expuestos. ¿Es el que está expuesto? Vaya, sí. ¿Qué hacen ahí esas vallas? ¿Y cómo obligo yo para que vengan a por esta movida? Pues no sé. Que se pudra. No sé por qué no lo han recogido o por qué no se lo han llevado. Exactamente. Necesito más familias. Es que necesito ocupar todas las labores. Hace barbastudas. Necesito dinero también. No sé, por ahí. Todavía somos muy precarios, ¿eh? El otro almacén no tiene a nadie. El granero no tiene a nadie. El establo no tiene a nadie. La despensa está llena. Almacén de vallas. Bueno, pero tenemos más almacenes, ¿no, amigos? No será por almacenes. Precisamente. Tengo más construidas las casas. Qué raras son. Mientras se puedan mejorar, no me da igual la forma que tengan. Son tres casas, ¿no? Detrás tres aquí. Vengan al lado del pozo minero. Realmente, hasta que no tengamos seleccionado todas las profesiones, no merece la pena hacerlo del traslado. La deforestación se ha llevado arbustos de vallas. A ver, amigos. No os vengáis para allá, tío. O sea, ¿estáis tontos o qué? Miros para acá. Claro. Claro. Entonces me jodéis a mí las vallas. ¿Cuántos nos quedan? Dale, dale. Dale. Construcción de señoría. Muy bien. Tenemos dos casas. Viento de hierro. Ya empieza a estar agotadillo. A ver si llevan familias. Lo importante es que lleguen familias. No es compañías de mercenarios. Me la pelan esas movidas. Eh, una familia nueva. Venga, pues familia nueva. Tenemos. La alquería trabajando. Los cultivos van con la alquería. Pues almacén tenemos. No se puede hacer nada. Granero. Venga, vamos a meter uno en el granero. Son cosas básicas, ¿no? Al final, quieras o no. Se aproximan saqueadores. Sí, sí. Todo el rato me estás diciendo eso. Va, pues venga. Y ahora yo si tuviera que mandar levas que tendría 20 de 36. O sea que seguirían siendo poquitos, pero bueno, algo es algo. Es que no puedo hacer gran cosa hasta que no... Orden público, perfecto. Tenemos bastante aprobación. De momento mal no vamos. Lo que pasa es que tampoco estoy optimizando, seguramente. Estación establos. Si tuviera pasta, compraba otro bueye. No sé si eso es bueno o malo, pero... Ya estamos sin casas otra vez. Rápido las hemos rellenado, ¿no? Pues necesito más casas. Ponemos al otro lado. Esto ya se acerca demasiado a la parte de los... De los... De la caza. No quiero que se me asusten los animales. Y ahora vamos a hacerlo aquí. A ver, es que esta carretera... ¿Cómo se rompen las movidas? Esto no se puede romper. Tiene que haber alguna manera. Construcción. Ayuda, mapa, ejército. Decoración. Copio. ¿Cómo se rompe? Se tiene que poder romper de alguna manera, ¿eh? Porque... Claro, si yo de repente este camino no me interesa aquí... No se hace, ¿eh? Yo tengo aquí puntitos para repartir. No, ¿no? A ver, yo supongo que si... A lo mejor seleccionando la propia carretera, ¿no? Eliminar camino. Ah, mira, es con esta. No, pero ese no. Pero ese, claro. Este sí, amigo. ¿Estamos locos o qué? ¿Por qué me ha cortado todo el camino este? ¿Qué tío? ¿Qué tío? Lo he borrado yo sin darme cuenta, pero... Vale, ese camino lo quito. Entonces ya ahora puedo meterme aquí... Y decir... Dos casas más. ¿No? Y... Nos queda 28 maderas entre 3 tablones. Vale. Vamos a peña aquí. Lo que no tenemos es en la serradera. En el leñador tampoco. Pues a ver si vienen más familias. Que vengan, que vengan. Por lo menos tenemos dos familias más. ¿Cómo va el cultivo este? Todavía, todavía le queda. En verano o en otoño se recoge, ¿no? Venga, chavales, ¿qué necesitáis? Pedid, pedid por esa boquita. A ver cómo puedo ganar pasta, tío. Me gustaría poder ganar pasta de alguna manera. Ajustes, ayuda, mapa... Yo no puedo negociar de alguna manera. Pero no, yo me refiero más a vender cosas, ¿no? Al mercado en general, ¿no? Vemos que hay algún edificio que es para eso. Haciendo 150 diferencias de con 21 el nivel de administración. Colocando un territorio vacío, aumento de colonos. Factoría de comercio de ganadero. Posibilita el comercio de ganado. Posibilita el comercio. Posibilita el comercio con los mercadores ambulantes, los puestos comerciales, las riquezas de la región. Vengan como moneda corriente. Pues, hombre, esto no estaría mal hacerlo, ¿no? Esto está a punto ya de agotarse, por lo que vea, ¿no? Venga, pues parad. Parad. Bueno, déjame a una familia para que termine de... Yo no sé si esto hay que dejarlo para que luego salgan otra vez o es que te los cargas. No lo sé. Vamos a dejar una. Tengo tres familias. Dos tienen que trabajar. Uno está en madera. Vamos a meter una en... ¿Dónde está el leñador? Vamos a meter una. Y a la cerradera vamos a meter una. Entonces tenemos ya... Todo esto. Tenemos el campamento. El de la minería lo vamos a quitar porque no nos sirve de nada de momento. A ver, no tenemos a uno. Aquí tenemos a uno. Y vamos a meter en el establo. Que es importante. En el almacén tenemos uno de los dos. Y creo que de momento ya está, ¿no? Sí. Vale, nos queda una familia que es la que traslada cosas. Y lo siguiente que vamos a construir... Es esto. La teoría de comercio. Esta va a ver cómo funciona esta movida. Y esto lo podemos poner aquí directamente, ¿no? ¿Esto qué es? El almacenamiento general está lleno. ¿Cómo que está lleno? Mentira. Están mintiendo. Están mintiendo. Están mintiendo. No tenemos camino hasta aquí. Muy mal. Ahora tenemos camino. A ver qué es lo que hace la factoría de comercio. Ahora cuando venga la siguiente familia los metemos. Y si ahora tenemos un ejército de 2036 también. Pero si nos ha venido más gente. Que nos sube el número de personas por las lanzas, supongo. Bueno, tengo un bueye. Tengo espacio de pastura, pero no las puedo usar de momento. Vale. Tenemos comida de todas maneras de momento. Así que... Mader y tablones. ¿Qué es lo que gastan las casas? Tablones, no. Son madera. Tablones son para cosas más modernas y específicas. Puede ser, ¿no? Pero las construcciones son todas... Todas maderas. Nada. ¡Ey, Ryusaki Sensei! ¿Qué pasa, señores? Y estamos dándole al Manor Lord a aprender a jugar porque no tenemos ni idea. Pero bueno, seguimos vivos, que es lo importante. Y ahora pues nos atacarán dentro de un rato. 186. Supongo que son días o horas o lo que sea. Pero bueno, mientras tanto, que vaya creciendo nuestra ciudad. Ya pasa, si nos machacan, pues nos machacan. La vida es así. Seguimos una familia más y ya la metemos aquí. Y ya tendríamos casi todas las profesiones ya, más o menos. ¿Esto qué es? Esto de una compañía de mercenario. ¿Esto qué es? Amigo, ¿qué es? ¿Qué es? ¿Dónde está esa movida? A los mercenarios eso no sé muy bien. ¿Dónde está el menú? ¡Oh, familia nueva, familia nueva! ¡Venga! ¡Rápido, venga! ¡Construyeme esta movida! Quiero poder comerciar. ¡Eh, estamos sin casas! Antes de nada. ¡Ves construyéndome casitas! Vamos a ver. Esto lo vamos a poner, pues, enfrente, ¿no? Yo creo. Lo que pasa es que me acerco demasiado aquí a la zona de los bichos. ¡Los bichos! Creo que vamos a crecer más por aquí, ¿no? Ya que estamos viniendo para este lado, ¿no? Pues... Creo que, por ejemplo, de aquí... 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 Y ahí... ¡Hala! Las casitas nuevas. Vamos, vamos, trabajazan... ¡Trabajad, medievales! ¡Trabajad! Estoy todo viciado, hombre. A ver, está guapo. Lo que pasa es que todavía no he llegado al punto de estar viciado porque todavía no comprendo del todo el juego. Estoy en esos primeros... En esas primeras horas... En las que... A ver, sabes jugar porque sabes hacer cosas y sabes construir, ¿no? Sabes pulsar botones, pero no sabes sus entrañas, ¿no? Entonces, la movida es que no ves Matrix, ¿no? No ves las letras caer. No entiendes el porqué de las cosas todavía. Entonces, pues más o menos, pues... ¿Eh? Una familia. Esto está hecho ya. Coño, que lenta es la factoría de comercio. Venga, que termina mela, amigo. Que necesito meter aquí... Que quiero comprar más. A ver si con eso puedo tener más ejércitos. Digo yo, no sé. Esa es la movida, que no esté lo que... ¡Ay! Bueno, por lo menos tenemos casas por si tienen que venir más gente y creo que excepto las vallas... De hecho, en vallas también tengo. Excepto la minería. Es lo único que no tengo ahora trabajando. El horno y la minería. Todo lo demás tiene peña, yo creo. Bueno, y uno de los almacenes también. Tampoco se oye muy bien... ¿Para qué sirve poner a alguien en un almacén? Ah, vale. Porque trae cosas al mercado. Y tú, tú has viciado Ryuzaki al Manor Lords. Está en el Game Pass de PC. Te puedes pillar ahí un mesecito por poca pasta. Por 12 o 13 pavos. Y probarlo. Si te gustan este tipo de juegos. A mí es que este tipo de juegos me parecen súper interesantes y quema horas. Irrejugables, ¿no? Sobre todo. Cosa que los single player, pues no es lo mismo. Single player de historia, ¿no? Una vez que te haces el Fallout, pues no te lo vas a hacer dos veces, ¿no? ¿Qué está pasando? ¿Por qué tenéis esto...? Dale, 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 prioridad, tío. Máxima. Manor, no. Manor, no. Vale, tenemos otra familia más. Bueno, pues ya que tenemos tantas familias, vamos a ir repartiendo. Porque si no... A ver. Quiero uno aquí. Y luego, en cuanto termines esto, quiero el otro ahí. Esperar a que saquen más contenido. Está muy verde. Sí, a ver, está muy verde. Lo que pasa que, bueno, yo por eso te digo, en el Game Pass yo no me lo he comprado. O sea, yo lo estoy probando con suscripción. Si realmente me flipa mucho, me lo terminaré comprando, muy probablemente. Venga, una familia aquí. Pero para hacerte una idea de cómo es el juego y eso, pues te lo pillas ahí en el Game Pass, que además hay algunos juguillos más que te puedes meter. Ahora le estoy dando al Goin Medieval por mi culpa. Pues al Goin Medieval, mañana jugaré seguramente al Goin Medieval. El Goin Medieval es que está muy guapo. Está muy guapo porque está muy desarrollado. Y eso que es Early Access todavía. Que tiene mucho contenido. Y cuando al principio... El principio es divertido porque... Pues lo pasas muy mal, ¿no? Y vas viendo cómo va creciendo el asentamiento. Lo que pasa es que hay veces que tienes que esperar mucho para que pasen cosas. Pero luego cuando ya empiezas a tener un asentamiento grandecillo ya, con a lo mejor 20 ciudadanos y un trozo de terreno grande, entonces pues ya tienes guardias, tienes gente que se dedica solo a coger comida. No sé. Luego se vuelven muy los Sims. Los Sims Medieval, ¿no? Que también es esto, ¿eh? O sea, son juegos muy parecidos los dos. Vale, aquí qué cosas se pueden hacer. Avanzado. Asignación permanente de ganado. Comercio. Claro, yo por ejemplo aquí ahora ya puedo... Puedo ya comerciar. Establecer una ruta comercial. Después de pagar para establecer una ruta, un mercador ambulante visitará tu región con regularidad para comerciar este tipo de recursos en concreto. Amiga. O sea que tenemos que pagar, pero no tenemos un duro. Entonces yo lo que quiero es ganar dinero. ¿Cómo se gana dinero? Prohibir comercio. Vale, tenemos trigo. Por no llamarme Rodrigo. Tenemos vallas. Es que comida y eso yo no quiero deshacerme de comida, de momento. Herramientas. Yo lo que quiero son espadas y mierdas estas. Estamos en la ruina ahora mismo. Tenemos que sacar excedente de algo para poder vender. Así que bueno, tenemos esto aquí ya, pero no nos sirve de mucho tampoco. Oye, esto ya han recogido la movida. Qué más terreno de cultivo. Ahora que lo pienso. Claro, la comida. Nosotros no... ¿Qué ha pasado con el cultivo, tío? Sí, nosotros íbamos a la cosecha de aquí a nada. ¿Qué tengo que hacer? Barbecho y mierdas de esas, tío. Es que no sé. Adelantar cosecha... Quemar terreno de cultivo. ¿Eso para qué sirve? Es que, por ejemplo, te podía poner para qué sirve quemarlo. O sea, sirve para quemarlo. Pero que con qué objetivo, ¿no? ¿Sirve para que gane nutrientes? ¿Sirve para que...? De hecho, es que creo que voy a quitar los de la factoría de comercio, ¿eh? Porque aquí no me pintan nada. Vamos a meter aquí en el horno. ¡Hala! ¿El ejército cómo va? 20 de 36, seguimos. Nada, nada. Eso es culpa de que no tenemos... No tenemos nada como para vender y poder sacar cosas. Fertiliza el suelo al quemarlo. A ver, eso en la realidad sí. Lo que no sé es si... Porque aquí, por ejemplo, hay un cultivo. O sea, que yo supongo que el cultivo existe como tal. Lo que pasa es que yo no lo veo, pero... Pero aquí pone que hay cultivo. O sea, porque esto está creciendo. Al principio no voy a tocar nada, porque... No lo sé exactamente. Al quemarlo fertiliza el suelo. En el mundo real, sí. Aquí en el juego debería ser también así, pero... Quién sabe, ¿no? Venga, vamos a que salgan más familias y... Y a ver qué vamos a pasar, porque la guerra esta va a definir cómo va a ser la partida. Se ha completado una construcción de un señorío de nivel 1. Vale. Son los de aquí abajo que todavía están construyéndose. Muy bien. Vendo. Y habría que ver... Algo que pudiéramos vender. Pero es que, bueno, podemos vender tablones, ¿no? Yo que sé. Excedente deseado. Ción bloqueada. Porque la norma se estableció como prohibir comercio. Exportar. Y quiero exportar... Exportar... Veinte. Vale. Ah, bueno, pero no puedo porque no tengo dinero. Pues entonces, esto es un círculo vicioso, ¿no? O sea, si no consigo dinero... No puedo... Iniciar una ruta de comercio. Vamos, libre comercio. Libre comercio. Si conseguimos dinero de alguna manera, no sé. A ver, yo me he gastado el dinero... Porque pensaba que podíamos conseguir más de alguna manera. Pero claro. A lo mejor ha sido un error. Si te quedas con cero, a lo mejor estás condenado ya para siempre. Vale, tenemos otra familia. Pues venga. Creo que están todas las profesiones ya, ¿no? Me quedaría el otro almacén. Una pregunta del Goy Medieval. Una pregunta, venga. A ver si te la sé responder. A ver... Hasta aquí... Esto está creciendo. En la montaña. O sea, de las tres localizaciones iniciales... La... La que tiene menos comida y tal, ¿no? Vale. No consigo arcilla de ninguna manera. ¿Eh? No, no. Pues eso es porque no la has visto. No la has visto, no la has visto. En la montaña tiene que haber arcilla. Obligatoriamente. O sea, la montaña lo que tiene sobre todo es poca comida y muchos materiales. Pero, aunque arcilla no es lo que más, tiene que haber algo de arcilla. Tienes que... Lo que pasa es que tienes que buscarla, porque hay veces que es difícil de ver los materiales. Pero vamos, tendría que ver tu mapa. Pero en principio, el juego siempre te da la opción de conseguir todos los materiales. ¿Cómo pillar arcilla? Pues, hombre, hay veces que el propio juego te lo deja en el mapa. Son unas bolitas así como amarillas que parecen piedras. Y solo tienes que darle a lo de desbloquear que puedan recogerlo. Y la otra es picando, picando arcilla. Pero es que es lo que te digo, que tiene que haber arcilla. Y en tu mapa tiene que haber arcilla. Porque creo que todos los mapas tienen de todo. Lo que pasa que... De algunas cosas hay más y de otras cosas hay menos. Carbon, sal, hierro, casco, porro. Pues busca, 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 busca más. Busca más porque tiene que... Mira en internet de qué color era la arcilla, porque la que es libre es amarilla. Pero luego, la que está en el suelo, ahora no me acuerdo de qué color es. Pero míralo en internet y busca ese material porque tienes que tenerlo. Mira, miraste hasta la última esquina. Pues entonces vas a tener que comerciar la arcilla con los vendedores. Esa es la única manera que vas a poder conseguirla. Porque si no hay arcilla en el mapa... Pero es que es raro, ¿eh? Porque si excavas y tal, tienes que encontrar arcilla en algún lado. Intenta excavar en montañas... Montañas que tengas en el mapa. Intenta ver debajo de tierra, a ver si encuentras arcilla. Porque a lo mejor tú solo has visto lo que está en la superficie. Pero puede ser que haya más. Hay veces que está escondida. Creo que ya tenemos todo, 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 ¿no? Incluso... Vamos a ponerla en el almacén. Vale. Y van a venir y nos van a matar. ¿Por qué? Porque no sé cómo... 29, 36. Porque falta equipamiento, efectivamente. El problema es el dinero. Recaudarlo para las arcas mediante política de impuestos. Vale. Pero yo quiero... ¿Cómo se hacen las políticas de impuestos? Esta área está vacía. ¿Dónde está vacía? ¿Dónde está vacía? Ah, no tiene nada que recolectar. Nada. No hay más vallas, ¿no? Este tío está conquistando todo demasiado rápido, ¿no? O sea... Joder, ¿no? ¿Qué máquina? Pues vente... Venga, vente al comercio. Dos de 12. Pero no se puede darle yo ningún botón que sea comprar, vender. Vamos a exportarte. Exporta, exporta. Aunque no sé muy bien lo que estoy haciendo, la verdad. Yo aquí no veo que esto crezca. Y no sé cómo se hacen los impuestos. Impuestos. El ejército. Son carreteras. Arca. Estudiante personal que suele proverir de los impuestos. Puedes invertirlo en asuntos diplomáticos para contratar huestes y mercenarios para establecer una nueva región. Necesitas una casa señora para activar la recaudación de impuestos. Amigo. Amigo. Tiene que ser señorial. Pero para ello necesito 15 de piedras, ¿no? Esto no era de piedra. ¿Esto de qué era? ¿Qué es este pozo? ¿Esto es lo que hemos recogido? Ah, hierro. Esto es hierro. Vale, ¿y piedra? ¿Dónde hay piedra? Mira, aquí hay piedra. Hostia, pues tenemos que hacer un yacimiento, ¿eh? Si no, nos podemos hacer el señorío. Vamos a tener que hacer aquí en Cuenca, pero la vida es así. Esto sería aquí, ¿no? Los trabajadores buscan piedras en los yacimientos de piedra de la zona. Acción de mineral de hierro, a lo sabía. Nosotros queremos este. Hala. Termíname la carretera. Y, de hecho, es que vamos a poner aquí un señorío y se van a venir a vivir los que sean aquí esta gente, ¿eh? De hecho, sí, porque tenemos ya... Estamos casi sin casas, así que... Vamos a hacer una más. ¿Por qué no? Esta es demasiado pequeña. Vamos a ver. Es demasiado pequeña. Yo no quiero... No quiero hacer tachos. Yo quiero hacer una casa solo. ¿Qué dices? ¿Por qué me dices que son pequeños? No son pequeños, tío. Ahora hace más alargada, ¿eh? Una, venga. Eso es lo que quería yo. Una. Y prioridad máxima, amigo. Quiero que se venga a vivir alguien aquí. Eh... Dale vida. Necesitamos dinero para poder conseguir... Comprar y vender. Y también comprar un bueye y todo eso, ¿verdad? Ahora mismo... Mira, mira, por aquí viene gente. Me voy a currar. Ahí está, chavales, trabajad. Porque los que viven aquí... O sea, los... Esta gente... Yo los voy a quitar. Y esto también lo voy a quitar. Un momento. Ahora nos sobra gente. Pero bueno. Cuanto se hagan esto... Eh... Esto también es prioritario, ¿eh? Amigos. Vamos, vamos. Tenemos familias de sobra. Bueno, pues si tenemos familias de sobra, venga, que sigan aquí trabajando. Yo era por tener ahí... Se va a llegar el invierno. Tampoco tenemos mucha comida, ¿eh? Cuidado, que está la cosa chunga, ¿eh? Uno de alimentos y uno de combustible al mes. Los alimentos para seis meses. Vale. Los animales salvajes siguen 10-20. No tenemos vallas y huevos. Vamos a tener poca comida, ¿eh? Y esta cosecha del antalate, ¿eh? Porque... Claro, porque se va... Se va... Se va la mierda con la nieve, ¿no? Vamos a invierno ahora mismo. Señoría de nivel 1. Vale. Pues quiero que aquí viva... Una familia. ¿Cuál? Hostia, ¿tenemos dinero ya? ¿Por qué tenemos dinero de repente? Esto necesitaba la piedra, la verdad, sí, sí. Pues espérate, porque vamos a ver... Esta es la movida. Venga. Rápido, construidme esto. Tenemos que hacer una carreterilla trasera para facilitarles... El venir también, ¿no? Yo creo que para acá. Bueno, sí. Vamos. Esto será de la importación-exportación. Probablemente, ¿no? Vale, y si yo ahora, por ejemplo, quiero comprar armas, ¿no? Lanzas, por ejemplo. Tendría que comprar una ruta comercial primero. Claro. Pero es que entonces, yo primero, antes de comprar una ruta comercial de esas, yo quiero una ruta comercial... De las... De este tipo de cosas, ¿no? Por ejemplo. Son siete pavos. ¿Parecer una ruta comercial? Venga, a ver qué pasa. A ver qué significa realmente. No lo sabemos. Eso por ahí. Y luego... Es que esto, fíjate, son 84 pavos aquí las rutas comerciales. No, no, no está complicadete, está complicadete. Bueno, vamos a ver con esa ruta, vamos a ver cómo funciona la cosa. Luego, me gustaría comprarme un bueye o un caballo. ¿Qué es mejor? Bueno, los bueyes son más baratos. Voy a comprar un bueye, venga. Tenemos dos bueyes, ¿no? Ahora para... Para trabajar. Venga, costuridme esto, chavales. ¿Por qué no estáis viniendo a trabajar? Si tiene máxima prioridad. Ahí vienen, ahí vienen. Ahí vienen a construir. ¡Vamos! Vean cómo trabajan. Son unas máquinas. Esta es la encargada del transporte, por lo que veo. Sí, claro que sí. Muy bien. Vienen y se van un rato, tío, porque decían, estoy cansado. Estoy cansado, no me apetece. Vamos a 57, lo que sea, de que llegue la gente esta. Venga, vamos, estamos dando una nueva familia. Tenemos otra. Tenemos otra y tenemos señorías de sobra todavía, pues... A ver, campamento maderero. Vamos a seguir con uno solo. Cerradero, como estamos de tablones. Vamos a meter una segunda familia, venga. La que falta es para esto. Ahí viene, ahí viene la transportista. La transporte, los demás trabajan. Es transportista y artista al mismo tiempo, hace obras de teatro. La transport... artista. Venga, 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 terminadme esta mierda ya de una vez. Perfecto. ¿Qué quiere decir? El elemento general está lleno. Mentira. Unos mentirosos. No sé por qué dar notificaciones falsas. O es que yo no las entiendo. Nacimiento de piedra. Bueno, vamos a ver. Yo lo que quiero aquí es asignar una familia ya del tirón. ¿Vale? Mostrar casa. ¿Cuál es? Vale, pero yo quiero que cambies de casa. O sea, quiero asignar esta familia en otro lugar de trabajo, ¿no? ¿Cómo se hace? No trabajan ahí. Vale. Vale, todos esos son los que trabajan ahí. Entonces, si yo quiero mostrar lugar de trabajo, es este. Vale. No, no. Ahí están bien. Yo lo que quiero es reasignar la casa. Voy a reasignar la casa. Y hemos dicho que son... Hermann, Anna y Kunrat. Hermann, Anna y Kunrat. Hermann, Anna y Kunrat. A ver, porque yo quiero aprender a hacer esto. Hermann, Hanrat... Han... Hanrat... Hanrat... Hermann, Hanrat y Kunrat. Ahí no vive nadie. ¿Es aquí? Bueno, creo que es la otra. Es la de la derecha. Es esta. Hermann, Anna y Kunrat. Exactamente. Vale, y quiero... Reasignar familia en otro lugar de trabajo. No, reasignar... Quiero reasignar la familia, pero otro lugar de vivencia. Yo no puedo decirles que se vayan a vivir allí. ¡Tú! ¿Cómo se hace eso, tío? Se tiene que poder hacer. O sea, eso es seguro que se tiene que poder hacer. Familia Residente. Claro, tío, pero... ¿Vosotros os vayáis para allá? Mejorar a nivel 2. Demoler. Dejar panel. La ampliación del patio. De riqueza, de bloquear extensiones. Es que esto yo creo que va a ser... Mostrarlo a ver otra hora. Claro. ¿Qué? ¿Cómo se hace? Tío, se tiene que poder. Es que se... Me extraña que... Porque eso creo que además lo he leído por ahí en un artículo. Hablando del juego. ¿Cómo se hace? No tengo ni idea. ¿Qué? ¿Qué? Pensaba que sería aquí mismo, ¿no? De alguna manera pinchando por aquí en algún lado. Lugar de trabajo. Conectando. No se hace. Nadie lo sabe. Aquí lo que debería poner es reasignar familia en otro lugar de residencia, ¿no? Porque sí, sí. El lugar de trabajo sabemos cuál es. Ese no es problema ninguno. No puedo coger a este tío y decirle... Oye, vete a vivir ahí donde me da miedo a mí la gana. No hay ni idea, tío, de cómo se hace. A ver, lo podríamos mirar, ¿no? En un momentillo. Vamos a mirarlo. A ver, ¿cómo se reasigna? Porque se supone que eso yo he leído que se puede hacer, claro. Reasignar. Señoría. Manorlar. A ver, no me pongáis vídeos. Dime una cosa que sea fácil de leer y ya está. Porque si no lo puedo saber, no, no, no. Habrá que mirarlo entonces más detenidamente. No sé. No, no, no. No me voy a poner a buscarlo. Oferta del puesto de alimento. Oferta de no sé qué. El nivel de la iglesia. Eso, agua. Requisito. Yo aquí no veo por ningún lado que... Aquí puede ser familias. La militarización, crecimiento demográfico. Existencia, excedente de almacenamiento. Nuevas familias. Crecimiento de las familias al mes. Crecimiento de las familias al mes. Pues se tiene que poder, ¿eh? O sea, a mí no me vengas con que no se puede porque se tiene que poder. Yo quiero que vivan aquí los que trabajan aquí, tío. O sea, no me vengas a tocar las narices. Juego. Juego. A lo mejor es una tecnología. Tampoco sé muy bien cómo se consigue la tecnología. Se ha completado una construcción, señoría nivel 1. Muy bien. Tiene que haber un sitio, tío. Tiene que haber dos al mismo tiempo. No entiendo, tío. No entiendo. Vamos a llevar los leños al otro lado, tío. Si será por espacio. Si tenéis dos almacenes, amigos. Uno está a medias. Y el otro, bueno. Está un poco más lleno, pero... Tengo que investigar esto de alguna manera, ¿eh? Se tiene que poder, tío. Cincelador. Esto está mal. Esto yo creo que está mal. Realmente para cambiarlo nos puedes hacer desde muchos otros sitios. ¿Y el ejército para cuándo? Pues el ejército... A ver, nos quedan 22 turnos. Tenemos algo de dinero, vamos a ver. Porque la movida es que... A ver, yo en principio iba a luchar solo con... Con lo que tengo, ¿eh? Hostia, lo que pasa es que... Ah, vale, ya entiendo cómo es la movida. Es al revés, ¿no? O sea, cuando yo tenga aquí una familia viviendo, le puedo decir a esta familia que se dedique a trabajar en esto, ¿no? Esa es la movida. Así es como se asigna. Es justo al contrario de lo que yo quiero. El ejército, como diría Jennifer López en su canción. A ver, el ejército... O sea, tenemos una mierda de ejército. Porque no tenemos nada más que 20. Pero... Tampoco sé cuánta gente va a venir. Porque lo tenemos en nivel medio de dificultad. Y es que tampoco es que pueda... Bueno, sí puedo, sí puedo. A ver, vamos a hacerlo. Ganado. Comercio. Vamos a coger lanzas a saco, ¿no? Que es de lo que tengo más. Vamos a establecer la ruta comercial. Es que 84 pavales, ¿eh? Venga. Y quiero importar lanzas. ¿Cuántas lanzas? Pues importame... ¿Cuánto era? Necesito 16 lanzas. 16 lanzas necesito. ¿Vale? Vamos a ir al mercante. Se va a dedicar a eso, ¿eh? Si ha salido de ahí, pues porque ha salido de ahí. Vale. ¿Cuánto tardarán? Eso ya no lo sé. ¿Llegarán antes de que vengan... Los hijos de perro y Mason estos? Pues seguramente no. Pero bueno. Ya lo hemos hecho, por lo menos. De hecho, ¿dónde se veía lo de las... Lo de las lanzas? 20 de 36, 20 de 36. Sí, porque gente sí tenemos, ¿eh? De sobra. Eh, nos sobra uno, nos sobra uno. A ver, almacén. ¿Qué es lo que menos tenemos? Madera, tal vez, ¿no? El resto de cosas ya todos tienen trabajadores. Pues yo qué sé, lo podemos poner... Vamos a hacer otro almacén por si acaso, de tal manera. Me gusta el granero. El granero está bastante vacío. Pongo un almacén normal, venga. Ahí, lo podemos poner. Ahí mismo. Y de hecho, creo que ya está hasta la carretera hecha, ¿no? Creo. Es la sensación que da, ¿no? Chavales, trabajad, trabajad. A ver, tenemos las lanzas ya. Tenemos una lanza. Pero solo 20 escudos. Ah, claro, que necesitamos también los escudos. Claro, 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 claro. Yo estoy aquí haciendo un comercio incompleto. Comprar un caballo nuevo. Asignación permanente de ganado. Asignar trabajador al ganado. Todo esto todavía no lo domino, no lo domino. Escudos. 102 pavos. Chavales, que 102 pavos... Espérate, porque lo voy a hacer entonces es... Yo no quiero tantas lanzas. Que me traigas cinco lanzas... Ya está, ¿no? Esto ya es sacar pasta para poder comprar los paveses. Nada, con lo que tenemos, tenemos que defendernos. ¿Tenemos piedra ya? Tenemos piedra ya. Vamos a hacer el señoría. Antes de que llegue la gentuza. Hora 250 de influencia y hace que aumente en uno el nivel de administración. Pues venga. Señoría. Vamos a poner... Bueno, aquí mismo, yo creo. Al lado de la iglesia y de la taberna, puede ser. O lo separamos un poco de la plebe. Tenemos... Vamos a poner aquí y ya está. Ala. Planificador de castillo. Esto hace en este proceso de desarrollo. Aquí puedes editar la distribución de tu castillo, planificar la construcción de alas y torres nuevas. Torres nuevas. Confirmar para elegir la nueva distribución. Por lo pronto el coste también es fijo. Vale. Tenemos módulos, murallas y puertas. Torre exterior, torreón, hacienda nobiliaria. Función únicamente cosmética. Incrementa la capacidad máxima de las huestes en 12. Torga 10 de espacio de guarnición. La unidad de guarnición y otros aliados podrán lanzar proyectiles a los enemigos que osen acercarse. Oye, pues este está guay, ¿eh? Voy a enseñar murallas del castillo. Bueno, yo de momento murallas y eso... No, no, no. Soy un tipo que vive de puertas abiertas. Vale. Y esto que se pone aquí al lado... Y Javi, ¿no? No es que se... No se pone encima del edificio. Bueno, aquí mismo, ¿no? Comit. Construid, chavales, construid. Venga, que van a venir los hijos de Perry Mason. Los próximos saqueadores, cuatro. Se ve por algún lado, ¿no? Los saqueadores vendrán por donde les apetezca a ellos y ya. Dos. Uno. Venga, antes de que lleguen, voy a ir sacando ya el ejército por si acaso. Agrupar, ¿dónde? Pues yo que sé. Aquí en la plaza del pueblo. Venga, a trabajar. Digo a trabajar, a luchar. Venga, a las levas, las levas. Vamos, las levas. Nos van a machacar. Pues realmente yo... No les he mejorado en nada, ni eso. Son simplemente peña, pues eso, con escudos y... Ahí viene, ahí viene la peña. Vamos, vamos, el ejército. Ahí, mis ciudadanos, luchad por mí. Que para algo os estoy dirigiendo. Oh, 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 oh. Pues estamos preparados. Vale. Guardado completo. Aquí tenemos, mantener posición, avanzar, alerta de proyectil, perder terreno. Tomar posiciones. Cubre más terreno, pensad aumentar la fatiga. Vale, pues que vengan. ¿Dónde están? ¿Dónde están los hijos de perra? ¿Se aproximan los saqueadores? Sí, sí. Me supone que ya tienen que venir, ¿no? ¿Dónde están? ¡No os veo, no os veo! ¡Ah, mira! Me lo pone ahí, ¿no? ¿O no? Bueno, eso es... Se va a crear un símbolo de por dónde venían. No, no, no. A ver, ¿dónde están los saqueadores? A ver, amigos, ¿dónde están? ¿Dónde están? No os veo por ningún lado. ¿Sí que se aproximan? ¿Por dónde se aproximan? Yo no veo a nadie venir, ¿eh? Yo no veo a nadie. Se han rajado los saqueadores. He visto a mi ejército de 20 tíos fornidos y trabajadores. Me han dicho, cuidado que yo aquí... No tengo nada que hacer. No sé por dónde vienen, ¿eh? Hay peña haciendo sus cosas y tal, pero... No sé. Vale, vamos, tenemos peña para asignar. Vamos a asignar. Dónde vayas, esto todavía está creciendo. Vamos, hay dos. Uno ahí nos vale. A ver si tenemos uno. Vamos a meter, por ejemplo, uno en la taberna. No sé, y otro en la alquería, por ejemplo. Por eso es de la cosecha. De la cosecha, sin importar que sea temporada o no, el crecimiento mínimo necesario es del 15%, sin importar el tipo de cultivo. Ey, señor Javi VLC94. ¿Qué pasa? Bienvenido al canal. Primera intervención. Sí, señor. Claro que sí. ¿Qué tal lo llevo? Pues, hombre, estoy muy perdido todavía. Estoy perdidísimo. Estoy súper perdido. O sea, he construido un poco de todo y supuestamente ahora vienen a saquearme, pero no sé dónde están. No sé dónde están los saqueadores. Aquí mi ejército esperándole, pero no vienen. Y luego, pues eso, pues pequeñas cosillas. Que no sé, ¿no? Pero bueno, poco a poco se irá aprendiendo y ya está. Esperando órdenes, sí, sí. Esperando órdenes, pero si es que no... ¿Dónde está la gente, tío? ¿Dónde están los hijos de Perry Mason estos que vienen por aquí? ¡Animal de Rancho! Bienvenido, Animal de Rancho. Bienvenido al canal, tío. Gracias por unirte. Javi VLC también. Otros más. Dos en el mismo momento. Increíble. Nunca había pasado. Yo no sé aumentar la población, así que algo mejor vas. Vale, pues a ver, a aumentar la población... A ver, yo por ahora lo que sé es que si tienes un 50% de aprobación o más, ¿no? Hasta 70 y algo creo que es. De 50 a 70 y algo, te viene una familia al mes. Pero si tienes espacio, o sea, quiero decir, si tienes señorías de sobra... Entonces, ¿cómo sabes que tienes señorías de sobra? Por el icono de la casita. Es que me pone 26, ¿no? Pues como pone 26 quiere decir que a mí no me va a llegar ninguna familia, que eso está bien ahora darme cuenta de ello. Porque tengo que hacer casas. Tiene que haber... Casas vacías, ¿vale? Entonces. De hecho, esta ya la han llenado, entonces, me estás diciendo, ¿no? Ah, pues no. Entonces, ¿por qué...? Pues esta casa está vacía. No la considera que sea parte del territorio, ¿eh? Bueno, yo voy a hacer casas por si acaso. Por ejemplo... Hasta aquí, ¿vale? Entonces, hacemos el caminito. ¿Vale? Y cuando estén construidas, ¿ves? Pone ahí ahora más cuatro, pone aquí arriba, ¿vale? Aquí, más cuatro. Quiere decir que si... Bueno, yo es que... Creo que ya tengo... No, es una al mes. Antes he visto un sitio donde ponía la movida. Que lo explicaba. Ahora ya no sé dónde es. Aquí, mira. Crecimiento demográfico. Hasta el 75%. Hasta el 75%, ¿vale? O sea, entre el 50% y el 74% es una familia al mes, ¿vale? Una familia al mes te viene si tiene casa donde vivir. Luego, también se pueden mejorar los señoríos estos para que tengan dos familias en vez de una. Vale, o sea, que para crecer básicamente se hace así. Es lo único que sé hacer bien, de momento. Y a lo mejor no lo estoy haciendo bien tampoco. Luego, el que se ha unido, si sabe del juego, que diga, ¿eh? Ahora estoy esperando a que me ataquen, pero es que no sé dónde están. O sea, de verdad, que es que no sé dónde están. O sea, yo estoy mirando aquí mi movida y aquí no viene nadie a atacarme. Tengo aquí al ejército movilizado para nada. O sea, en algún momento aparecerán, ¿no? Por algún lugar los saqueadores. O sea, esto es rarísimo, ¿eh? Creo que los voy a disolver, ¿eh? Los voy a disolver. Mira, ahora me vienen dos familias al mes, ¿vale? Entonces, tengo que tener siempre espacio para que puedan venirme. Los voy a disolver, tío, porque no viene nadie, tío. Esto es un estafa. Ah, mira, ahí vienen, ahí vienen, ahí vienen. Hostia, 18 y 18. Nosotros somos solamente 20. Ellos son prácticamente el doble. Bandoleros. A ver, pues, si los separáramos de alguna manera, podemos dividirnos en dos grupos. Cohesión 11. ¿Qué hace 11? Lear nuevas unidades. Es que no tenemos nada para... ... tratar mercenarios. Pero estos entre que llegan y no llegan, no me sirven ya. Yo quiero dividirlos, no puedo dividirlos. No puedo hacer dos ejércitos de este ejército. Por ellos. De hecho, lo que tendríamos que intentar es... Lo que pasa es que esto no va a estar construido. Aquí tenemos una torre de defensa. Que acabamos de hacer, pero... Ah, somos unos mindundis, nos van a machacar. Pero bueno, es que es lo que tiene, ¿no? No saber. Yo quería haber tenido un ejército mayor, pero... Cohesión del 18%. Bueno, eso es porque están en movimiento, ¿no? Digo ya. Vamos a darle prioridad, amigos. Mientras vienen estos, digo yo, que podéis construir, ¿no? Ahí vienen, ahí vienen. Coño, son más rápidos, son más rápidos casi que los míos, ¿eh? Ahí vienen, se esconden en los bosques. Muy traicioneros. A lo mejor nuestro ejército es lo suficientemente bueno, porque esos son bandoleros, a lo mejor no están bien organizados, ¿no? Son ahí... Son maleantes, malhechores. Firewood, firewood. La batalla del... La batalla del campo de arcilla, se llamará en los anales de la historia. ¿Dónde estáis, mamones? Que sé que os habéis metido aquí en el bosque. Uy, esto hay que empezar a meterle aquí a familia ya, ¿eh? Esto ya empieza a tener comidita. Vamos, vamos. ¿Dónde estáis, malditos? Son unos cobardes, ¿eh? Están escondidos. Ahí viene, ahí viene, gentuza, ahí viene, gentuza. Vale, ¿cómo va la construcción de esto? El problema es que si pudiéramos dividirnos, pues mantendríamos a unos ocupados y a los otros no intentan empujar al enemigo a avanzar con toda su fuerza. Entrar en posición. Y ahí. ¡Luchad, luchad! ¡Vamos! La mía, la que tenemos ahí, Lía. Esto no va a salir bien, ya lo sabéis, ¿no? Esto no va a salir, vamos a morir. La gente viene con hachas. Nosotros... No se ve por los árboles, ¿eh? Aparecen los árboles cuando hago así. ¡Anda! No me doy cuenta de esa tontería. ¡Oh, nos quedan 16 soldados solos! ¿Ellos han muerto cuántos? Han muerto cuatro. O sea, cuatro por cuatro han muerto por... Nos van a machacar. Como he predicho, nos van a machacar. ¿Y qué pasa? Que ya si nos derrotan se acabó, ¿no? O sea, se hacen con el pueblo y se acabó. Ahora que no podemos hacer gran cosa. Madre mía, lo nos están dando, pero vamos. Pero bien dado. ¡Oh, se han cargado este, tío! Ahí en el suelo. Gentuza, que sois gentuza. Corre, ayudad, amigos. Vienen aquí todo lento, tío. ¿Por qué vienen tan lentos? Vamos a atacar. Y aquí se terminó Carlesville. Bueno, vamos a ver las consecuencias de perder una batalla. A ver qué significan. ¡A el ataque! ¡Quemémoslo todo! Es que nos ha venido mucha peña de golpe, ¿eh? No se van a defender el resto de ciudadanos que quedan. A violar. A quemar. A robar. Mira, mira, mira cómo tiran cosas, tío. Pero cómo son tan gentuza, tío. Pero robad, pero no destruyáis. He originado un incendio. Sí, sí. ¿Qué quieres que haga yo? No puede apagar de alguna manera. Pues nada, vamos a tener que empezar otra partida. Pero vamos, que lo prefiero, ¿eh? Porque ahora ya más o menos sé hacer las cosas. ¿Qué pasa? ¿Queman todo y se van? Venga, ya, iros, ¿no? O sea, lo destrozan todo, ¿eh? Está la peña corriendo ahí, los pobres. ¡Corre, corre! Mira, mira cómo roban, mira cómo roban. Bueno, roban, ¿eh? Qué mala gente. ¡Qué mala gente! O sea, pero es que es demasiado fácil que te destrocen una ciudad, ¿no? O sea, 16 tíos han destruido todo, básicamente. Después de destruido, supongo que se podrá volver a construir, claro. Exactamente, claro. ¿Se van ya o qué? Ni siquiera sé dónde están ahora mismo, la verdad. Muy mal, tío. Todo destruido, tío. Nada, yo creo que vamos a empezar otra partida, ¿no? Porque es que la movida es que yo ahora mismo tengo que reconstruir mogollón, pero es que nos va a volver a pasar lo mismo, ¿no? Que es que nos van a venir y nos van a matar. O sea, que tengo que hacer un poblado más pequeño, más autosuficiente. Y tengo que pensar más rápido en el comercio, en esta movida, para poder conseguir pasta y poder conseguir soldado. Porque es que al final... No, la verdad es que se reconstruye bastante rápido, por lo que parece, ¿no? Hay que ir uno por uno. Solo han quemado las casas, ¿no? Por lo que veo, porque lo que son los campamentos y las... No, esto también lo han quemado. Eso no. Reconstruid, reconstruid, venga. Ahora tenemos una casa señorial. Están construyéndose, por lo que veo. Bueno, se han destruido, ¿eh? La gentuza, tío, los bandoleros. Yo no sé si voy a tener material para todo esto, pero bueno. Esto también, eso sí, nos han robado mogollón de cosas, ¿no? Supongo. Tampoco nos han robado tanto, ¿eh? Escombros. Esto de leña. Todo, todo. Reconstruid todo, amigos. Somos resilientes, que se llama, ¿no? Nos machacarán. Nos destrozarán. Pero seguiremos vivos. Ahí, si se reconstruye relativamente fácil, no es mucho problema. Los cauderes necesitan recibir sepulturas. Vale. Ahora acaba de conseguirse algo importante. Es... ¿Dónde era eso? Aquí, esta cosa fúnebre. Vamos a poner aquí... Cerca del... Cerca de la pastura esta. Ahí, por ejemplo. ¡Hala! Vamos, chavales. Reconstruid la sociedad. Podremos de recuperarnos. Sí, hemos perdido mogollón de población, supongo, ¿no? Porque... Ha muerto, ha muerto gente. Así que tenéis que reproduciros. Para establecer los niveles de impuestos, selecciono una casa a señalar. Y haz clic en la pestaña de impuestos. Estos tributos pueden impulsar tus orcas y la influencia a expensas de empobrecer a la población. Claro. Eso ahora mismo me la pela. Porque nos acaban de atacar. Yo lo que quiero ahora es crecer. Claro, que lo que no voy a tener es materia suficiente, seguramente. Nada, yo creo que vamos a volver a empezar, ¿eh? Porque... Ahora ya, pues, sí, un poquito más. Mira aquí la gente, ¿qué les pasa? Están enfadados, tío. Están diciendo, no tenemos casas, tío. Pues, pues, volverás a construir, ¿no? Ruministros insuficientes, claro. Ya estamos... Estamos a pique, ya. Esto no va a ningún lado. Esto no va a ningún lado. Pero bueno, como era el momento de terminar, porque ya llevamos una hora y media. Así que nada, aquí me despido de todos vosotros. Adiós, JaviVLC94. Adiós, Ryusaki-sensei. Adiós, malditos hackers. Y adiós al otro que se ha apuntado, que ahora mismo no sé quién es. Animal de rancho. Adiós, animal de rancho. Y nada, que aquí lo dejamos y empezaremos otra partida en otro momento. Y empezaremos de cero. Mañana voy en medieval, seguramente. Aunque tengo ganas de fallout, mogollón. Pero bueno, que aquí lo dejamos. Muchas gracias a todos y hasta luego. Muchas gracias a todos por vernos, ya sea en Twitch o en YouTube, en diferido o en directo. En cualquier medio de vuestro alcance. De verdad que gracias por estar ahí. Gracias por existir. Y gracias por el apoyo, sea el que sea. Y de verdad que os quiero mogollón. Y de verdad que espero que tengáis una semana estupenda. Y que os pasen muchas cosas buenas y seáis muy felices. Y que si queréis, ya sabéis que aquí seguiremos otro día para continuar con el arte colectivo que nos une a todos. El octavo arte, los videojuegos. Muchas gracias a todos y hasta luego. Y la felicidad. Y la felicidad.